En la Gran Jornada de Ocaptón Nacional fueron aprobados 12 proyectos por un valor de 83 mil millones de pesos. De esta manera, el Departamento de Casanares se convierte en el líder nacional en aprobación de proyectos. En el departamento se apoyará el desarrollo del Programa de Seguridad Alimentaria y Capacitación a Familias y Población con Discapacidad. En Paz de Ariporo, ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico para la zona de expansión urbana suroccidental y suroriental. En Agua Azul, ampliación de redes de alumbrado público y construcción de andenes, sector El Mirador, Vereda, Cuarto Unete. En Villanueva, construcción del Centro de Comercialización Agroempresarial. En Támara, construcción del Centro de Salud. En Yopal, construcción de pavimento rígido para vías urbanas, Barrio María Luz, Alcalá, Poblado, Villa Natalia, Villa Marina, Nuevo Hábitat 2 y San Mateo. En Agua Azul, mejoramiento a nivel pavimento de la vía El Guineo-El Guaymaro. En San Luis de Palenque, ampliación de 94 subsidios de vivienda de interés social prioritario urbano. En Yopal, construcción de redes eléctricas, urbanización Heliconias, Bosques de San Martín y Cañahuate 2. En Agua Azul, adecuación del Parque del Barrio El Cristal. En Yopal, construcción de cancha multifuncional, Vereda, Palo Bajito, Corregimiento Mata de Limón. Y en Agua Azul, Maní, construcción de red de doble circuito.